Venga, que como dice el refrán, todo lo que sube baja, así que vamos a por ello. Hemos coronado el puerto y ahora nos toca lo que más nos gusta, bajar, pero con mucho cuidado. Os recuerdo siempre que la carretera está abierta para el cicloturista. Lo más importante en una bajada es controlar la posición que llevamos sobre la bicicleta y la velocidad. Si entramos a mucha velocidad, a una curva muy cerrada, probablemente, aunque llevemos la mejor posición del mundo, nos salgamos. Y también si llevamos una posición que no es la adecuada, aunque vayamos muy lento, iremos muy incómodos y posiblemente nos caigamos, aunque vayamos muy despacio. Estamos viendo últimamente que incluso los profesionales tienen que entrenar al máximo los descensos porque ahí ellos se están jugando victoria, sobre todo, pero nosotros tenemos que pensar más que en la velocidad que alcancemos en un descenso en nuestra propia seguridad. Lo más importante, anticiparnos siempre, ir mirando mucho más allá de esto que tenemos aquí cerca. Tenemos que mirar a lo lejos, intuir lo que nos espera. Si conocemos la carretera también, mucha atención porque podemos tener algún obstáculo con el que no contamos. Y siempre agachados, tenemos que bajar el centro de gravedad lo máximo posible en la bicicleta. Si vamos erguidos así, como cuando estamos subiendo, va a ser mucho más difícil de controlar, pero si nos agachamos y bajamos la espalda todo lo posible lo más cerca del suelo, va a ser mucho más fácil. Nos convertiremos en un bloque compacto, en una bola que será muy fácil de manejar y podremos afrontar las curvas mucho más seguros y disfrutar más del descenso. Gracias. 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 Gracias.